El director de MX, él fue el que inició con esta publicación en medio MX a nivel nacional con una publicación sobria, narrando, describiendo cómo es que había nacido el nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después se vino una campaña de odio, la verdad digo, lo particular, yo no estoy de acuerdo con campañas de odio que vengan de ninguna parte, pero ya es una cuestión de fobias, vamos a decirlo, que se están desarrollando en Twitter, que llevó por ejemplo a Laura Zapata y que a decir malditos todos y su descendencia, a ese nivel la verdad. Por eso quiero que Salvador Fausto nos narre, nos detalle, él es un muy buen periodista, los hechos inobjetables, vaya, la narración de fuentes del nacimiento que llevó a un debate en redes ríspido. Salvador, te saludo con gusto, buenos días. Hola Luis Alberto, pues muy buenos días, acá estamos. Bueno, pues sí, como lo comentas, hicimos esta publicación en MX sobre el hijo de uno del primer nieto, del nacimiento del primer nieto del presidente López Obrador, y pues inmediatamente se desató, poco después, en redes sociales, concretamente en Twitter, una serie de críticas, sobre todo por el tema de que el niño nació en Houston, Texas. Entonces, bueno, pues eso se desató ahí. Yo creo que la información publicada por MX en exclusiva, pues tiene que ver con que, pues el hijo de López Obrador, José Ramón, pues es hijo de un personaje público, nada más y nada menos, pues que del presidente de la República, y pues como tú mismo lo comentabas, es una publicación sobria, en la cual, pues se relata la información que obtuvimos de parte de amigos, de la joven pareja, de José Ramón y de Carolina Adams, que es la pareja de este joven abogado. Y bueno, pues hicimos la descripción, en principio, de que nació el niño en Houston, Texas. ¿Ella es estadounidense, Salvador? Sí, tiene, ella es su mamá, es de origen brasileño, de Río de Janeiro, y su papá es de origen estadounidense. Entonces, ella ha trabajado y vivido en México varios momentos, pero desde hace seis meses se fue a vivir a Houston, donde radica su mamá y donde está también su abuela. Y ahí mismo, también en diciembre, pues hicieron una fiesta para ella y para, bueno, para Caroline, y ahí mismo se hizo el baby shower para el niño, que se llama Salomón Andrés. ¿Qué más nos puedes decir? Porque ella empezó a ser criticada también por su trabajo en Pemex, que lo tenía antes de casarse con el hijo, también creo, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí ella ha participado en la industria petrolera, en una empresa que está vinculada con este sector. Y pues nosotros nos vamos describiendo durante la nota en qué años se acercó a obtener este trabajo y tener ahí una participación importante, ¿no? Es una empresa que se llama Cava Energy, donde ella participa, que forma parte de un fondo de inversión que es Estela Holdings. Y es una empresa que tiene una base radicada en Nuevo León y pues ha desarrollado proyectos de infraestructura, particularmente gasoductos, y pues ella ha tenido ahí una participación de trabajo desde hace mucho tiempo. Oye, Salvador, ella llegó en el 2016 a México y se instaló en Monterrey, ¿no? Como dice tu historia. Y sí, dime. No, adelante, adelante. Sí, estuvo primero en Monterrey y luego un par de años después, ya hacia el 2018, vivió en la Ciudad de México, concretamente en la colonia Polanco, y donde conoció finalmente a José Ramón fue durante el periodo de transición, digamos, ahí es cuando solidificaron su relación sentimental, según nos cuentan amigos de la pareja, tanto de José Ramón como de Carolina Adams. ¿Cómo viste este debate que se abrió de que en medio del Insabi y su instalación en la transición, no vaya de seguro o popular Insabi, el presidente, bueno, el nieto del presidente, no hijo, el nieto, ¿no? El presidente nació en Houston. Yo digo, bueno, pues primero la mamá es estadounidense. Dos, no fue hijo del presidente, fue el nieto del presidente, por lo tanto su hijo, digo, pues tiene una vida propia, ¿no? Empezando por ahí, separando. Sí, por supuesto, pues es las razones por las que una pareja decide que su hijo nazca en un lugar o en otro, pues no nos toca juzgarlo. En primer lugar, como periodistas, digamos, lo pongo primero en ese plano, ¿no? La nota periodística, pues es una exclusiva que tiene que ver con personajes vinculados a la política nacional, y eso, pues le da pertinencia de publicarlo para darle conocer a la gente un tema, pues de interés, de interés general. En segundo lugar, bueno, como ciudadanos, ponernos en la posición de juzgar el... Como ciudadanos, pues está complicado también ponernos a juzgar esa condición, ¿no? No, totalmente, pero el debate que se abrió fue un debate de odio, ¿estarás de acuerdo? A ver, a mí la verdad, Laura Zapata, verla decir, incluso maldecir, digo, ¿a qué niveles estamos llegando a confrontación, Salvador? Me preocupó, por eso te contacté, a ver, dije, leí tu historia, obvio, felicidades, porque está sobria, insisto, es descriptiva, narrativa, no tiene ningún elemento de víscera, no tiene opinión, tiene solo elementos de descripción y narración, punto. Es periodismo puro. Pero esto provocó un debate, en verdad, a un nivel de odio, Salvador. Así es, pues eso desata las peores facetas de los seres humanos. Por una parte, pues está esta discusión entre lo que se ha llamado los chairos y los fifís, que tiene que ver con en qué posición del espectro se coloca la gente, si de más o menos apoyo hacia el presidente López Obrador o en el otro polo distante y la gente, pues no parece tener, mucha gente no parece tener posiciones intermedias. Pero hay otros asuntos, ¿no? El tema, temas de nacer en un país o nacer en otro país, este, tener dinero o no tener dinero, estos temas de polarización se han venido acentuando en los últimos años y, pues eso es algo que vemos, no es que no haya ocurrido en la sociedad mexicana o en alguna otra sociedad, pero se ha acentuado sin duda con el surgimiento y el fortalecimiento de las redes sociales, donde la gente, mucha gente se está, está tendiendo por tener protagonismo y tener algún tipo de voz y ser mirado dentro de las redes sociales que tener posiciones entre las cosas, ¿no? Es increíble. Yo también estoy asombrado. Este caso lo muestra muy bien, ese ánimo de posturear en un extremo de las opiniones, pues es tremendo y habla, pues, esa ansia de la gente de protagonizar, de tener un lugar dentro del debate público, ¿no? Sí, totalmente. Y estamos reaccionando frente a una publicación sin pensar lo que decimos. Es decir, estamos reaccionando sin evaluar el impacto que va a tener una publicación de nosotros como personas, como periodistas, porque ya a veces en la red ya no se distingue quién es quién. También, dependiendo el tono, ¿no? Y yo creo que si leyéramos primero, porque, por ejemplo, bueno, tu crónica es muy, vaya, limpia también en el sentido de, narra incluso cómo tuvieron su primera aparición pública como pareja el primero de septiembre del año pasado, ubicados en la primera fila en el patio central del Palacio Nacional. Escucharon el mensaje del presidente por la entrega de su primer informe, ¿no? La vestimenta que ella tenía. ¿Ella es de familia, por lo que veo, o de familia adinerada en Estados Unidos? ¿Caroline? O Caroline, como le dicen. ¿Sí? Carolina. No tenemos mayores datos sobre, digamos, el estatus de ella o de la familia. Digamos, puede intuirse por el trabajo y los lugares donde ha vivido. Pero, digamos, pues no tenemos, digamos, ese detalle. Es un asunto, pues, que se publica también. Hay que ponerlo en ese contexto. Nosotros publicamos esta nota en la sección Secretos, que es una sección que refiere, pues, infidencias de la vida, de la vida de los políticos o de las personas vinculadas a la política. Y, pues, en ese contexto es en el que se publica este artículo. ¿Sí se llama Salomón Andrés? Sí, porque viste la reacción ayer, ¿verdad? Del hijo. Que vi que la tomó, el hijo lo tomó, se estaba riendo, no lo tomó personal. Sí, pues, en un principio hizo una publicación en Twitter y después hizo alguna broma. No alcanza a entenderse exactamente lo que dice él en Twitter, pero pone que Salomón, él lo refiere como Salomón Andrés Manuel. Y revisando ahí, pues, también podría entenderse que exactamente nació el 9 de enero por la noche, pero parece que como que entró en una especie de humor extraño a dar algunos tips entre ellos. Pues, después de la publicación, pues, puso que no podía ocultar su felicidad, aunque no lo dice exactamente. Nosotros lo hemos buscado desde antes de la publicación y posteriormente a la publicación de esta nota en MX y no nos ha respondido. También nos acercamos a gente de presidencia de la República. Y también, fíjate, prefieren guardar silencio que tener alguna posición más explícita. No lo respeto, por supuesto, pero no dicen ni sí, ni no. Entonces, bueno, en algún momento ya habrá algún tipo de definición de parte de José Ramón o de la familia, pero, bueno, sin duda es una información que nos contaron y posteriormente nos confirmaron amigos de la pareja. Sí, puso en Twitter, aclaro, José Ramón, le dijo el presidente, lo único cercano a la realidad de esta nota es lo de Kentucky. A Karol le encanta el Kentucky, dice en Kentucky fried chicken. Fue lo que puso. Sí, sí, lo pone como, también te digo, es esta especie de humor extraño, se refiere seguramente a que en la nota contamos que el papá, la mamá es de Río de Janeiro y el papá es de Kentucky, Estados Unidos. Entonces, hay ahí un juego, digamos. Pone eso también un poquito después y ahí tiene una foto de él abrazando aparentemente al hijo, pero con un emoji, ¿no? Sí. En la cara y un poco antes pues había comentado en ese tema que estaba, que no podía ocultar su felicidad por las cosas que le estaban pasando. Muy bien, ¿algo más que desees agregar, Salvador, que no te haya preguntado de la historia esta que narraste? Este, no, bueno, pues ahí están los datos que publicamos en MX, Salomón Andrés nació hace unos días, sería el primer nieto de Andrés Manuel López Obrador y pues es lamentable, yo creo que hay que subrayar el tema de que hay que saber discernir la información, que es información que permite, pues nada, simplemente conocer a los personajes vinculados a la vida pública del país y cómo este tipo de casos como ha ocurrido en muchos otros, pues desatan estas discusiones de odio que colocan a los ciudadanos en los extremos, insistiría yo en ese asunto, ese ánimo por colocarse en los extremos de las discusiones públicas por ganar un poco de notoriedad tanto de personajes más o menos conocidos como Laura Zapata como de ciudadanos de a pie, digamos, sin acceso a mundos, digamos, muy expuestos a lo público, lo que ha hecho Twitter y otras redes sociales es alentar, alentar esas posiciones deseosas de protagonismo que están colocando a los ciudadanos en posiciones extremas y por último no es que tenga la culpa Twitter, por supuesto, ni Facebook sería tan ilógico como culpar a los videojuegos de la violencia, el asunto es pues la gente, la falta de criterio de la gente, en algunos casos hasta pensaría en la salud mental de la gente de querer tener un protagonismo, un lugar a costa de pasar por encima de personas y de acusarlas o de incitar a que se odia o se critique o se desprecie a otros seres humanos. ¿A ti no se te frimieron encima? Fíjate que el discurso estuve siguiendo con mucha atención, sí hubo críticas en redes sociales a MX diciendo diciendo que hay pues que como participábamos de esa de esa discusión tanto quienes criticaban que lo hubiéramos publicado quienes como quienes decían que bueno que ellos dan a conocer que este este muchacho Fifi tuvo al hijo allá en Houston, ¿no? Hubo críticas de los dos lados pero contenidas comparadas con los ataques a los protagonistas de la historia, ¿no? Son José Ramón y Carolina Adams por una parte y por otra parte este López Obrador, ¿no? Digamos que la crítica se dirigió hacia los personajes públicos supongo también que porque como tú pudiste ver la redacción de la nota es muy parca, muy puntual, muy sobria dando a conocer los hechos que nos relatan los amigos los amigos de la pareja y este y bueno pues la crítica y que se desató sobre todo este que vimos tiene que ver con si el presidente promueve que se utilice el Insabi o los servicios públicos de salud ¿cómo era posible que este que su nieto naciera en los Estados Unidos en una clínica privada? Insisto, sí, pero pues la madre es estadounidense y es nieto, no es hijo del presidente y yo creo que ya estamos cayendo también en los extremos tu narración fue solo decirlo insisto es una narración sobria y que se tenía que contar se tenía que decir pero ya exactamente que cada quien opine y lo que quiera que se abra el debate aunque a veces se caiga en esos extremos de odio como lo está sucediendo en las redes sociales y que no estamos controlando lo que decimos no podemos decir todo lo que pensamos la verdad lo siento pero no lo podemos decir en las redes sociales menos los periodistas tenemos que cuidar y ser más vaya responsables en eso gracias mi estimado te agradezco mucho muchas gracias Luis Alberto pues este en cualquier cosa acá estamos en MX claro que sí te seguiremos consultando ya compartimos tu publicación buenos días buenos días hasta luego le recuerdo suscribas al canal de YouTube usted nos puede ver desde las 6 y media de la mañana hora hermosillo o bien durante el día como lo hace mucha gente en Proyecto Puente se va a YouTube le pone Proyecto Puente y ahí estamos desde la mañana o en ProyectoPuente.com.mx en Facebook like de Proyecto Puente denle like a la página en Megacable por todas partes las aplicaciones en teléfonos en la Apple Store o en Google Play esto puso Laura Zapata malditos todos y su descendencia al saber la noticia eso es una campaña de odio y es inadmisible no se vale pueden criticar al presidente y a quien quieran y podemos hacerlo bendita la libertad pero así malditos todos y su descendencia Laura Zapata ¿es en serio? no, no, no en verdad que hace falta una autocrítica también socialmente de lo que somos mi estimado Álvaro Delgado